Yo sé que soñas con poder cambiar las cosas Te arrepentís y te molís por verme Pero baby, no me duele más Se machitaron las rosas Suerte encontrándome en otros ojos verdes Pero es que yo sacaba lo mejor de ti Y te diste cuenta el día que me fui ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Sé que estás con otra pero pensando en mí Y le das los besos que algún día te di ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Te vas a arrepentir Cuando me veas por ahí Vas a tener que fingir Cuando me veas cara a cara Sé que te molesta Que cuando me llamas no hay respuesta Y que pa' olvidarte no hizo falta alcohol ni fiesta Te duele que pa' mí sea pasado Y que vos me piense Cada vez que con ella te acuestas No te deseo lo mejor porque ya me perdiste Pero que te vaya bien con lo que conseguiste Ya te perdoné Ya te perdoné Pero no vuelvas A tu amor ya le cerré la puerta Me dice la gente Que te ve mal no te haga inocente Suerte encontrándome en otros ojos verdes Pero es que yo sacaba lo mejor de ti Y te diste cuenta Y te diste cuenta el día que me fui ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Sé que estás con otra pero pensando en mí Y le das los besos que algún día te di ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Diciendo que no me extrañas Te vas a arrepentir Cuando me veas por ahí Vas a tener que fingir Cuando me veas cara a cara